La audiencia de formulación de cargos se realizó la madrugada de este sábado en la unidad de Flagrancias, en el norte de Quito. En la diligencia, que duró cerca de tres horas, comparecieron seis personas detenidas en el operativo múltiple efectuado en Guayaquil, Quito y La Tacunga, y una séptima incluida antes de la audiencia. La fiscal Diana Salazar no presentó cargos en contra de uno de los detenidos. Se trata del exalcalde de La Tacunga, José Rubén Terán Váscones. Además, dicha funcionaria solicitó prisión preventiva para cinco detenidos y arresto domiciliario para otra persona. Dicho pedido fue acogido por la jueza de garantías penales, Yolanda Mayorga. Los detenidos son José Rubén T. N., hijo del ex burgo maestre de La Tacunga, Carlos B., Gustavo M., Kepler B. y José C., además de la prohibición de enajenación de bienes y bloqueo de sus cuentas. Mientras, para Ricardo R., por su estado de salud y avanzada edad, se le dictó arresto domiciliario y el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia. La fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diana Salazar, fundamentó sus elementos de convicción en base a informes del SRI y de la superintendencia de compañías, mismos que evidenciarían la relación entre Odebrecht y los involucrados de manera directa, o a través de empresas como Equitransa y Díaz Eleg. Según la fiscalía, el objetivo principal era beneficiar a los antes mencionados, así como a Odebrecht a través de la concesión de contratos. Alega que Equitransa facturó 31 millones, Odebrecht le ha pagado exclusivamente 27 millones y que presume fiscalía que esos 4 millones de dólares son los que han servido para coimas, pero fiscalía no ha podido comprobar si esos 4 millones han sido entregados a funcionarios públicos o a otros contratistas. Según se detalló, el tipo penal por los que se formuló cargo será en base al anterior código. El tipo penal es asociación ilícita, de acuerdo a los artículos 369 y 370, el código penal vigente a la fecha en que se cometieron las presuntas infracciones. La defensa de uno de los detenidos detalló que colaborará con la justicia. A colaborar 100% porque él se siente inocente y él se considera inocente y es inocente procesalmente. En este caso se conoció que las autoridades efectuaron nuevos allanamientos como parte del proceso de investigación. Olga Velasco, Ecuador TV.